Como seguramente ya se habrán dado cuenta, México es un país dividido por ideales políticos. La derecha y la izquierda, el oficialismo y la oposición, la 4T y los demás. Desde el púlpito de la mañanera y desde el primer día de su gobierno, el presidente se ha dedicado a denostar y a recetarnos un sinfín de calificativos a todos los que no pensamos como él. Y por supuesto, sus miles de feligreses, de fieles seguidores, de fanáticos, también al líder tomar estas actitudes. Entonces ellos lo ven como que está bien insultar, está bien utilizar adjetivos contra los demás todo el tiempo, no importa qué, no importa cuándo. Y aunque sean repetidos, siempre están ahí. Uno de esos adjetivos que utilizan mucho es la palabra fachos. Y la verdad yo soy una persona muy ignorante. Muchos de ellos me han dicho que debo leer más, que me informe más, porque seguramente Televisa es mi medio de comunicación preferido y el medio en el que me informo. Y pues voy a ilustrarme el día de hoy preguntándole al señor internet qué es un facho. Primero vamos a buscar la palabra facho, así directo en el navegador. Facho. El diccionario de Oxford nos dice facho, facha. Adjetivo, nombre masculino y femenino. Coloquial, despectivo. A nadie sorprende que sea despectivo, dado de quién viene. Conosur. Facha, fascista. Ah, caray, fascista. Nos están llamando fascistas. Juan es un facho. Es un ejemplo, todos los juanes, disculpen, yo no soy el día de San Juan, no nos sintamos aludidos. Nombre masculino. Coloquial, Cuba. Robo, hurto o rapiña. Vamos a optar por la primera opción, yo creo que se refieren a la primera opción. La verdad les mentí si sabía a qué se referían, pero el internet lo acaba de confirmar. Cuando alguien nos dice facho, nos está diciendo fascistas. Ahora, en la misma línea, vamos a buscar qué es un fascista o qué es el fascismo. A ver cómo nos ilustra la World Wide Web. Fascista. Ah, caray, cambió a negro porque ya es de noche. Fascismo. Wikipedia, la enciclopedia libre. Vamos a ver de qué se trata. Wikipedia no falla. Ah, caray. Wikipedia no está a la venta. Bueno, me guardo mi dinero porque yo quería comprar Wikipedia. Una petición personal de Jimmy Wales. Por favor, vea este mensaje. Ah, caray. Este 30 de mayo quiero pedirte que reflexiones sinceramente sobre la cantidad de veces que has visto Wikipedia. El valor que te ha aportado. Ah, no, vamos a cerrar. Yo no les voy a dar ni un quinto porque yo ya salí de la escuela. Pero sí donen, ¿no? Si están en la escuela de labor, sí donen de Wikipedia, ¿no? Hacen una buena labor. Fascismo. Ahora sí. Esto va a estar interesante. Fascismo. El fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter... De carácter, ¿eh? No de carácter. De carácter totalitario, antidemocrático, ay Dios mío, ultranacionalista en la madre y de extrema derecha. El fascismo se ha considerado como el mayor desafío que jamás haya existido a la democracia liberal y al sistema de valores que alumbra la ilustración. Hasta acá todo muy romántico, pero bueno, vamos a decir que es antidemocrático y que es ultranacionalista. ¿Ustedes ubican algún personaje antidemocrático que esté atacando las instituciones democráticas de algún país? Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la raza. ¿Le suena el poder prieto? Es la raza como enaltecer la raza. ¿Poder prieto es enaltecer un color de piel? Para mantener permanentemente movilizadas a las masas, Dios mío, permanentemente movilizadas a las masas, ay me suena conocido, lo que llevó con frecuencia a la opresión de minorías y de la oposición política. Ay qué divertido está este video. Además de un fuerte militarismo, Dios mío, militarismo. Ustedes saben de algún gobierno que esté dándole poder a los militares, recursos a los militares, que el ejército esté, no sé, en el metro. El fascismo se presenta como una tercera vía o tercera posición que se caracteriza por eliminar el disenso. Eliminar el disenso. Me suena a ustedes con, vamos a ir con la misma dinámica. ¿Ustedes ubican a alguien que esté fuertemente en contra del disenso? Entiéndase por disenso, pues que pensemos diferente que él. El funcionamiento social se sustenta en una rígida disciplina y apego total a las cadenas de mando. Aquí mando yo. Y se hace lo que diga mi dedito. Y en llevar adelante un fuerte aparato militar, otra vez, cuyo espíritu militarista trascienda a la sociedad en su conjunto. Juntó una educación en los valores castrienses y un nacionalismo fuertemente identitario con los componentes victimistas. ¿Ustedes ubican a alguien que diga que el pueblo es víctima? ¿Que son víctimas de una minoría? ¿Que todo es culpa de los gobiernos anteriores? ¿Haciéndose la víctima? Ah, qué bonito. Que conduce a la violencia contra los que se definen como enemigos, llamados adversarios, tal vez, podría ser, no sé, es una idea. O sea, los fascistas creen que la democracia liberal es obsoleta. Esta forma de gobierno representaba para el fascismo a las decadentes potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Las potencias. Y consideran que la movilización completa de la sociedad en un estado de partido único o totalitario es necesaria para preparar a una nación para un conflicto armado y para responder eficazmente a las dificultades económicas. Tal estado es liderado por un líder fuerte. Ay, Dios mío. Como un dictador y un gobierno marcial compuesto por los miembros del partido fascista gobernante, es decir, un régimen totalitario y autoritario, para forjar la unidad nacional y mantener una sociedad estable y ordenada. El fascismo niega que la violencia sea automáticamente negativa en la naturaleza. Aquí podemos decir violencia verbal, gracias a Dios, pues no hemos llegado a esos niveles. Y ve la violencia política, la guerra y el imperialismo como medios para lograr una regeneración. Ay, Dios mío. Apareció la palabra regeneración. Movimiento Regeneración Nacional. Perros. Bueno, sigamos. Me estoy exaltando, ¿verdad? Por otra parte, los fascistas abogan por una economía mixta, con el objetivo principal de lograr la autarquía mediante políticas económicas proteccionistas e intervencionistas. Ay, Dios mío. Dios mío. Estoy disfrutando. Los regímenes fascistas en la práctica no modifican en profundidad el sistema económico capitalista. Se van a llevar una sorpresa. Pues incluso practicaron en algunos casos políticas de privatización. Y persiguieron de forma sistemática las ideologías del movimiento obrero tradicional en ascenso. Anarquismo y maxilismo. Ay, ay, ay. Esos que piensan que la 4T es bien de izquierda. Amigos, dénse cuenta. Características y definición. El fascismo es una ideología política y cultural fundamentada en un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo. Así como el PRI, ¿no? Antes. Por ello, exalta la idea de la nación frente a la de individuo o clase. Suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único. Y los localismos en beneficio del centralismo. Y propone como ideal la construcción de una utópica sociedad perfecta. Bueno, aquí nada más se dedican a robar. No tienen aspiraciones de una sociedad perfecta. No quieren poder y dinero. Denominada cuerpo social. O pueblo. Podríamos llamarlo pueblo. Formado por cuerpos intermedios y sus representantes unificados por el gobierno central. Y que éste designaba para representar a la sociedad. Para ello, el fascismo inculcaba la obediencia de las masas idealizadas como protagonistas del régimen para formar una sola entidad u órgano socioespiritual e indivisible. El pueblo, señores. El pueblo. El fascismo utiliza hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder dictatorial. Hay que reconocerle a este señor. Que tiene carisma, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar. En el que se concentra todo el poder. Todavía no tiene todo el poder. Por ahí está la ministra dándole lata y hay legisladores y todavía oposición. Pero de que quiere todo el poder, lo quiere. Con el propósito de conducir en unidad al denominado cuerpo social de la nación. O sea, el líder, el pastor. El fascismo se caracteriza por su método de análisis, su estrategia de difusión, de juzgar sistemáticamente a la gente. No por su responsabilidad personal, sino por la pertenencia a un grupo. Puta madre. Juzgar sistemáticamente a la gente, no por su responsabilidad, sino por la pertenencia a un grupo. De derecha. De Televisa. Minoría rapaz. Cifis. Blancos. Ay, Dios mío, qué bonito. Aprovecha demagógicamente, la demagogia, los sentimientos de miedo y frustración colectiva para exacerbarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda. Y los desplaza contra un enemigo común, real o imaginario, interior o exterior, que actúa de chivo expiatorio. Puede ser la minoría rapaz, la oligarquía, la mafia del poder, Calderón, el PRIAN, etcétera, etcétera, etcétera. Frente al que volcar toda la agresividad de manera irreflexiva, logrando la unidad y adhesión de la población. Ojo. Ay, ya no me está gustando. Frente al que volcar toda la agresividad de manera irreflexiva. ¿Les parece familiar? La desinformación, la manipulación del sistema educativo, está sucediendo, el señor Marzarriaga, como al fil de este engaño. Y un gran número de mecanismos de encuadramiento social. Vician y desvirtúan la voluntad general hasta desarrollar materialmente una oclocracia que se construye en una fuente esencial de carisma de liderazgo. Del carisma de liderazgo y, en consecuencia, en una fuente principal de legitimidad del caudillo. Ay, Dios mío. Ahí le vamos a dejar. Lamento decirles a todos los que estén viendo este video que sean simpatizantes de la cuarta transformación. Y que gusten de señalarnos a los que no pensamos como ustedes de fachos. Déjenme decirles que, según lo que acabamos de leer, seguramente Wikipedia es un medio pagado, comprado y vendido a la derecha. Que los fascistas son ustedes. Y bueno, después de haber exhibido las incoherencias de estas personas, eso fue todo por este video. Mi nombre es Aina Rubén. Ya saben, suscribir, dar like, compartir es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto.